Jangueo pero nosotros los miércoles a las 8 pm hasta las 9 pm para que nos escuchen, aquí estamos con DJ, con fotógrafos con varios DJs con barberos, aquí está toda la ganga aquí está y nada más yo soy Jam, ustedes saben como estamos y un honor presentarles al que siempre me acompañan pero empecemos por mi compita aquí estamos activos, hoy le dimos vuelta a la vara empezamos con Jam bueno mi gente, bienvenidos un miércoles más al ser las 8 y 9 minutos a Jangueo Radio por Vox 105.5 así como lo dijo Jamcito quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, salimos como Jangueo CR en Instagram Facebook, TikTok y si quieren también ver los episodios todo eso que estamos aquí que nos están escuchando, saludos al Instagram que están ahí en el live también, a Vale Rick que está por ahí conectivo conectado, hay un montón de gente hay como 2.500 personas no son varas como 10 personas para que nos sigan en YouTube como el canal de Tribuna Music van, activan la campanita y se suscriben Víctor ya dijeron todo ya dijeron todo pero no importa les saludo a su servidor y amigo Víctor Solano como es de costumbre hoy miércoles todos los miércoles a partir de las 8 de la noche tienen una cita con nosotros acá en Vox 105.5 definitivamente que bienvenida la de los compañeros y es que el staff se hace más grande porque bueno ahí nos acompaña el señor nada más y nada menos que DJ Darío salúdeme la gente don Darío salúdeme los porque lo veo muy serio yo pensé que iba a ser el fotógrafo que estaba con nosotros y también tenemos ahí chismes calientes también nuestro querido amigo el señor Adonai Adonai hábleme por ahí por lo menos dígame dígame tíremelo tíremelo Adonai dígame hola y que me sigan y para la abuela también aprovechó y usted don Nacho salúdeme la gente también don Nacho buenas noches a toda la gente ah pocas palabras madre Víctor cuénteme oiga cuénteme con qué fue que fueron esos tres chulos los que iniciamos primero que nada quiero enviar un saludo muy especial para toda la gente que está reportando sintonía tengo gente desde Acerri Fraile reportando sintonía para Dani para el señor Sopa reportando sintonía oiga para mi hija ya me mandó un video mi macha un saludo para el que está ahí en el live también métase ahí al like métase ahí al link que nos escucha vamos a poner una pisita suya que se la ponga el Simón pausa uy para mis dos hijos y para toda la gente linda que reporta sintonía todos los miércoles con nosotros y bueno iniciando esta hora esta gran hora de programación de jangueo pues déjeme decirle yo sé que ahí estamos escuchando nada más y nada menos que su primer EP el primer EP del señor el debut de Rick oiga viene cargado con cinco temas cinco temas donde está Devórame Ateo Mami Chula Mereces Más y te haría eso ahí está ahí estamos te haría o sea y explíqueme con quiénes son las colaboraciones bueno viene de cada una bueno en los temas que acabamos de escuchar estaba la Ateo que es con Bray ajá y también y Mereces Más que es con el señor nada más y nada menos que el Mochis ay otra oiga el Mochis y la otra pero una que ojo es que hay el palenque el palenque el palenque para mí la que sale Mochis sale Fredstar sale All Mike y J.Rick ¿verdad? obvio te haría eso es un palenque fue la última que escucharon mi gente que Maes Raz piensa o sea esas cinco piezas del bueno el EP se llama Play 5 Maes Play 5 Play 5 esa es la que a mí me llegó esa es la que dije Maes que pieza oiga el lanzamiento oficial fue allá lo que en la California barrio la California el 14 hace cinco días fue lanzado este EP el primer EP es Rick ya Rick pues ya lo hemos tenido acá en varias ocasiones y también hemos compartido estrenos con él acá bueno cuando la ética luego San José verdad que también la escuchamos por acá y no buenísimo son artistas que vienen con demasiada potencia y bueno y ahora que acaba de sellar pues la firma con los amigos de Live Music Live Music así es Live Music entonces buenísimo un saludo para ellos definitivamente eso era bueno tres de esos tres de los cinco de los cinco temas del EP Play 5 Play 5 Ricky Tiki está estrenando así que se vayan a YouTube y a escuchar toda la música de Rick y también en Spotify ponen Rick y nos fuimos desde Panamá breteando en Costa Rica full time oiga Fuentes saludito para Fuentes que también está en Live saludito para DJ yo quiero preguntarles me imagino que todos vimos el video que explotó las redes el día de hoy ajá a ver a ver a ver todos vimos ese video que dijimos teníamos sospechas y ya sabemos que las sospechas son sí porque en programas anteriores en el anterior en el anterior en el anterior se hablaba de una R de R pero ya hoy confirmamos con quién recién no y lo confirmamos y nada más y nada menos que Rafa Pavón hablando de cacique con el que la Cali la Sara son next level no sabe ni qué está hablando no sabe dónde se está metiendo ya sabe ya sabe cómo está la vuelta ya sabe ya sabe claro que sí algo se rumora que también va a haber como un evento de lanzamiento acá en Costa Rica va a haber un release party aquí en la Cali de hecho en la Cali también quién sabe si irá a venir Rafa Pavón estaría actual viene Rafa Pavón aparentemente viene Rafa Pavón Simón Dice y Daykel no viene ese día yo creo y Daykel y bueno ya es oficial Daykel junto a Rafa Pavón Rich Music exacto no siga más Simón Dice Dice Simón Dice Dice oiga lo que lo que Daykel dudamos la vez pasada se confirmó correcto habíamos dicho Rafa Pavón quién más habíamos dicho otro nombre no había dicho Resident también pero no era no había dicho Roby también Roby ajá de hecho se sabe que hay una banderita entonces ahí no la agarraba también más otra vara otra vara usted 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 qué opina ante esto Víctor si ya van a abrir las puertas para Costa Rica aún más en la industria musical sí claro sí sí claro de hecho voy a habilitar el whatsapp a partir de ya 6001 2000 a ver qué opinan oiga opine usted díganos ustedes será que a raíz de pues estas colaboraciones con estos grandes artistas pues se abre las puertas a nivel nacional será que ya definitivamente Costa Rica pues ya está posicionado pero ya va a llegar a un punto élite sí yo pienso que sí ya se les dando el reconocimiento y también ya es que somos un país bien chiquitito y la vara pero aquí está big product la cream de la cream de la cream es correcto yo siento que Costa Rica y mucha gente tal vez que lo vieron en sus países tanto puertorriqueños como colombianos decían Costa Rica está viendo el momento antes de cuando la vara ya revienta y se nota se nota sí lo que lo que ocupamos nada más que yo siento que últimamente hablando ya así como un poquito más serio sobre el tema en el género y todo lo que es la industria yo siento que debe haber un poquito más de unión veo a la gente un toquecito apagada ahorita está como raro pero lo que creo que lo que hace falta otra vez es esa unión y esa fuerza que traía todo el mundo es correcto esos juntes entonces eso es lo único que opino yo pero siento que si se van a abrir las puertas muchísimo para Costa Rica vienen ya vienen artistas fuertes con colaboraciones fuertes ya yo he escuchado varios temas y la vara esta serie esta serie next level totalmente next level más hablando de todo un poco es otra colaboración que salió la semana pasada fue Mr. Bayron Salas junto a Laura Ortega no habíamos hablado de esa vara ¿qué? y se fue a Miami hoy aterrizó en Miami y Laura Ortega como andan de chismosos no 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 aquí estamos en el canal yo siento que Dallas lo tiene masterizado y la vara ya pegarle un fonazo sí claro deberíamos decir lo que nos nos pase está interesante Bayron Salas Laura Ortega la verdad Laura Ortega se escucha muy bien ella ha cantado tiene un buen tono y a ver qué se traen será que graban video ahorita que andan por allá por allá yo pensaría que sí y si no me equivoco la primera canción de ella ¿verdad? no creo que ella ya tenía otra pero en otro género pero en otro style otro style ok sí en otro style como con una banda creo no recuerdo bien habría que averiguar ahí en YouTube ahí Víctor Solano de hecho a ver ¿qué dice aquí? saludos a ver qué bonito saludos ¿cuál me decías? ¿cómo me decías? agarré entre líneas entre líneas ahí está papi Darío está pero Darío cambia con Víctor no 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 Ariel tenemos la misma Aaron es que estamos exactamente pero es que el procesamiento de esa pues es un poco más despacio y el tema se llama otro verano qué chiquillo ¿por qué no nos vamos con ese tema? a ver vámonos vámonos con unos chugas y hagamos sí tenemos un par de choncitos ahí para y volvemos con más así es bueno a partir de ya 60-01-2000 pónganos un mensaje desde donde nos escuchas estás escuchando box 105.5 esto es jangueo miércoles jangueo 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 oye 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 cuáles 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 tenemos ahí joseph que me fui en la vara que como era la ortega junto entre líneas ajá y el tema se llamaba otro verano ok no no pero la primera que escuchamos era nada más y nada menos que mariblu mariblu que acaba de estrenar karma que esa se estrenó ayer acaba 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 de estrenar o sea se me saliera no es que que barbaridad con don joseph verdad que todo lo pierde mariblu ese tema pues le salió ayer ya hace un día pues ya cuenta con 2180 vistas y juega y filmado nada más y nada menos que por el señor doble silva oiga el silva y ahí viene quien está en el beat quien está en el beat daddy daddy bear ah pampagoso magic magic on the beat jc pies dino o solo cuenta como magic magic no yo creo que igual yo creo que va igual pero no nos descartemos pero si el beat es por magic on the beat magic y alcanzaste a ver el video y filmado por nada más y nada menos que doble silva doble silva oiga y aparte de eso bueno quiero mandar un saludo para ellos porque también déjenme comentarles que ya viene 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 nada más y nada menos que el estreno de reggaetón de braille bueno es el próximo lanzamiento que es el 26 si no me equivoco es para el 26 que sale ese temita y el 28 ojo el 28 también viene mochis mochis hay un montón de estrenos hay un montón de estrenos un saludo y para el yoski para mochis oiga que están trabajando bravo bravo vienen temas vienen temas y tenemos una recomendación que más adelante tienen que seguir y continuar también tenemos un estreno si que ya les vamos a comentar no y si ustedes estuvieron atentos del programa de la semana pasada ya escuchamos reggaetón si de la semana pasada Víctor tuvo el honor de filtrar reggaetón así es y no solo eso ya ustedes no les voy a decir nada no solo eso en el video se van a dar cuenta ¿qué? ah va a salir en el video en el video se van a dar cuenta no 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 sale siendo un baile sale siendo un baile un exótico un baile exótico no 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 ahí tienen que estar pendiente el video a los siguientes lanzamientos por parte de los siguientes artistas quiero mandar un saludo a mi amigo a ver reportando sintonía el señor Federico Andrés Federico el Don Fede ¿cómo estás Don Fede? reportando sintonía con nosotros ahí desde el carro oiga el hombre es algo serio un saludo para él claro que yes claro que yes oiga también quiero mandarle un saludo para mi gente linda a ver por acá tenemos a la juela en la casa pura vía la gente reportando la gente linda a la juela reportando sintonía oiga y hablando de eso vienen una serie de actividades para este fin ¿qué tal si nos comenta un poco Ario que tiene usted por ahí? ¿cuánto notario? venga por aquí el que se ha visto la vocecilla de Ario claro Ario estás sobrado yo soy la voz de producción en off este pasamos la agenda de nosotros o tiramos la de la tíreme la primera agenda y luego pasamos a la segunda la primera agenda este esta semana el domingo el domingo recuerden que es víspera de feriado por el lunes ¿verdad? el domingo estamos en jacó en la ciudad que no duerme jacó estamos por allá primero en black marlin toda la comitiva salud para edén y la familia y de ahí nos trasladamos a calle ancha víctor after party house vamos a estar por allá completamente en vivo hasta las 7 de la mañana entonces así que toda la gente linda jacó la invitación cordial para que llegue y disfrute con nosotros y pasemos ahí víspera de feriado lunes de gome lunes y la otra semana de una vez para pasarlo no vamos aguantando nada de una vez la otra semana estamos el 30 en el sector de guanacaste estamos con la combi completa vamos para Belén de carrilo carrilo se llama así carrillo carrillo es que no no vea el diseño vea el diseño ah bueno si se lo valgo se lo valgo me lavo las manos si si carrilo recuerden entonces el 30 estamos en Belén allá en carrillo Toledo DJ Pilos Kensis Gimario y este servidor junto con un poco más de sorpresas nos vemos el 30 de julio la combi completa activos la pegona también anda con ustedes verdad ahí en la vuelta también oiga sigue reportando sintonía dice un saludo para el señor Pablo Gemelo reportando sintonía del Uber compa mío compa mío buenísimo a gemelo pura vida gemelo y también un saludo para ver que dice por acá a ver que se me hizo aquí vea se me bloqueó ahí a ver para Andrey ay pues puña para Andrey un saludo de parte de Gime de Gime para Andrey oiga de Gime 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 ya está pasando por ahí yo quiero decirles que hoy tenemos un estreno y yo creo que nos podemos ir con el estreno que tenemos el día de hoy cuáles hoy está bueno no mentiras mentiras es una primicia a las que usted le cuadra a Víctor una primicia una filtración un tema ustedes siguen filtrando temas que usted lo hizo la vez pasada ahora yo quiero hacerlo ahí los va Chotecacique Chotecacique ah bueno viene bueno el señor Vlad va a estrenar el día de mañana una canción que se llama O'Dayn O'Dayn ajá entonces O'Dayn ahora lo va a pasar a una pieza el señor Raydash Gecko Gecko Productions Gecko Studios y bueno la vamos a estrenar nos dieron la oportunidad de estrenar el tema al día de hoy ya que sale mañana imagínate un saludo ahí para Pitufo Gruñón que ahora sí quedó como Pitufo Gruñón con color azul y todo legalmente entonces bien nos vamos a ir con estreno mi gente a todos los que nos están escuchando este es Vlad O'Dayn acá por Hangueo Vox 105.5 nos fuimos espero que la disfruten y venimos con Hangueo 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 Radio todo sobre la industria musical urbana de Costa Rica y el mundo oiga que bonito suena eso la mezcla cargo el señor nada más y nada menos que vea me gusta ese toque DJ Darío una mezcla buenísimo oiga recuerde 6001 2000 envíenos un mensaje de donde nos estás escuchando como la estás pasando artistaje 100% nacional el día de hoy como todos los miércoles de costumbre a partir de las 8 de la noche vieras que yo les quería comentar una noticia ahí que lamentablemente pues se nos están yendo los buenos buenos artistas perdimos perdimos la semana anterior al señor Ainesta desde Panamá a raíz de una enfermedad en su estómago y también pulmonar y el día de ayer fallece uno de los veteranos del reggae danza ojo del reggae danza para para los viejitos y los old school así como el señor Joseph como el señor Joseph como el señor Darío como yo ese que está ahí de fondo el señor nada más y nada menos que Merciless el artista de danza muere a tan solamente los 51 años conocido como Merciless en el artistaje pero su nombre es Leonard Barley falleció este martes 19 de julio lamentablemente según los informes falleció en un hotel allá en Harlan Resort y pues lo encontraron pues ya fallecido dentro de la habitación que duro es triste porque bueno yo creo que son artistas que pues muchas personas se sienten reconocidos y pues los hemos escuchado desde hace mucho tiempo y pues él es un ícono para el reggae danza junto con Bonte Kila Bini Man Ninja Man para los amantes y fiebres del danzal se nos fue un veterano así que las condolencias para los amigos jamaiquinos que perdieron a este gran artista así que y seguimos con más esto es Vox 105.5 y yo se cuente tiene por ahí una noticia yo le voy a decir algo el otro día cuente cayó el señor el señor Soul 2 hijo a la barbería ¿verdad? si su asicali respectivo y me dijo que para el 9 no me entiendas para el 3 de septiembre para el 3 de septiembre va a haber un evento que se llama Mat Flava Fest el señor Soul 2 me dijo dice madre negra hagamos algo si quiere empecemos por semana y regalamos entradas todas las semanas entonces a partir de ello creo que podemos hacerlo de hoy ¿verdad? a partir de hoy bueno ya mañana en nuestras redes sociales vamos a estar viendo la actividad la dinámica vamos a hacer la dinámica en el instagram principal de jangueo ajá ok en instagram entonces se me traba la lengua entonces pueden ir al instagram de jangueo mañana jangueo cr en el transcurso del día vamos a estar publicando como va a ser la dinámica y como para que participen y vayan este 3 de septiembre al Mat Flava Fest Mat Flava de hecho hoy pueden ir a la solto entonces solto me tiró la buena por ahí así nada más medio enero que buenísimo entonces importantísimo para toda la gente que nos está escuchando si usted quiere ser parte de esto y ganarse esas entraditas muy fácil y muy sencillo lo único que tiene que hacer es irse directamente a nuestro instagram como jangueo cr oiga y estar pendiente a partir de mañana a partir de mañana y les vamos a decir cuál es la dinámica para que ustedes puedan participar y puedan ganarse esas entradas y ser parte del Mat Flava es correcto ahí van a estar participando por las entradas pero si no pueden ir al instagram de Mat Flava Fest así lo pueden encontrar y tiene perdón Mat Flava Mat Flava Mat Flava de hecho que soul2 en el instagram de soul2 sale como soul2flowrappy ahí él dice se acabó la espera toda la información y entradas del Mat Flava Fest hoy hace 5 horas lo puso y ya está el link ya está el link entonces dice quieren entradas vayan al link ahí vayan ahí en el en el instagram de soul2 está toda la info oiga buenísimo soul2 soul2 es increíble o sea para mí es uno de los artistas durísimos durísimos y súper versátil súper versátil porque él mismo pues se graba se masteriza se hace los videos se hace los videos o sea es un artista muy pero muy completo de hecho por ahí alcancé a ver que había una polémica también con otro rap pero que pero ahí de ahí hay gato encerrado siempre ah siempre sí que eso pues hablando del tema yo creo hablando un poco verdad yo vi que había un poco de pues de controversia pero si ustedes quieren enterarse y darse cuenta de qué es lo que está sucediendo pues vayan a visiten la red de los diferentes personajes artistas artistas y que ellos pues le comenten un poco qué es lo que está sucediendo y por qué así así como para ir resumiendo lo que yo entendí fue que de una batalla salieron palabras se mencionó el nombre se mencionó el nombre del otro artista y pues ahí fue como cuando empezó la tiradera por medio de de historias pero si ustedes se acuerdan o no sé si vieron esa etapa pero ya entre estos dos artistas hubo como un cierto beef un choque en su momento donde salió uno de los mejores temas que en mi opinión ok no es porque sea una la tiradera ni mucho menos pero a nivel de beat de la manera como se expresa Soul 2 rosas negras rosas negras dos el dos sí perdón el dos más un brass beat producido grabado todo por Soul 2 así que más vayan a las redes sociales de Soul 2 y digamos el otro de César así es así es vayan a ver y no sé si recuerdan que él también siguiendo con la con la industria el señor Cabo estrenó Nasty el video el video el video porque ya el tema ya pues ya había salido y tenía su aceptación pero yo creo que hace una semana pero yo creo que le dio más fuerza o sea el tema salió y definitivamente pues el tema suena muy bien pero como que le dio ese plus el video claro le dio ese plus el video porque aparte que está súper bien producido por parte del señor Césmora o sea me encantó o sea me encantó pues como vendió el video la verdad porque o sea era para crear polémica él me lo dijo vamos a crear polémica metimos de todo sí entonces me gustó el video porque exactamente él pues hizo el video consumible sí exacto demasiado consumible es demasiado consumible porque de hecho vos lo mirás y los primeros segundos y ves así y no sale nunca el ojo de pez y todo entonces se queda usted yendo aquí yendo acá no sabe nunca qué va a pasar exacto entonces pues lo hace pues lo atrapa definitivamente lo atrapa y lo hace ver todo el video completo una excelente producción y el set que montaron eso fue armado eso fue armado fue un set armado montaron paredes montaron puertas pintaron pusieron luces todo ya una producción con risquera como es top top muy bien es súper chiva así que muchas felicidades que salió hace nueve días y ahorita cuentan youtube con ochenta y un mil ochocientas setenta vistas hace nueve días y subiendo es correcto la verdad es que de estos artistas viene mucha mucha música la verdad es que todos los días yo creo que uno no puede necesitar como al día tanta recomendación tanta cosa que hay pero la verdad es que la escena nacional la está reventando un montón claro y por todos lados y ahora que hablamos al rato de de Ikel que estaba con Simón y todo esto no sé si alcanzaron a verla en las historias de Aquil que estaba con con el bossa será será que Aquil se trae algo por allá con el bossa ustedes que dicen estaban ahí como Aquil y Clark ajá exacto Aquil y Clark Aquil y Clark y bueno oye con el bossa ahí sentados frescos dos ve ahí están la foto sí como chileando me entiende chileando así es oiga el bossa ahí de fondo y no solo eso también vimos a Cío junto con el bossa por ahí que estuvo el fin de semana pasado creo que estuvo el fin de semana estuvo en una presentación aquí es correcto estuvo aquí en el Bar Mood que ese bar está muy lindo de hecho no he ido yo sí está increíble y estaba viendo que la temática del chante es para artistas internacionales muy bien está muy bien porque también así me imagino que alguno que otro artista le abrió al ma entonces también hubo como ese exposure también para el artista nacional claro entonces muy muy bueno la verdad es que shout out para Mood que no me ha hablado ¿ustedes saben dónde? de Joseph o Víctor ¿quién? Paseo Colón imagínense ah sí en Paseo Colón en Paseo Colón aquí no más así que más de hecho yo alcancé bueno pasé por ahí y alcancé a ver no estoy seguro pero les voy a confirmar ok vi una nota con Fat Joe ajá tiene Fat Joe por ahí ahora me dijeron otro nombre que venía pronto pronto pero no recuerdo estoy haciendo elementos buscando pero no recuerdo un artista duro pero no recuerdo el nombre es fuerte ahora que mencionas pues a Bad Bunny también vi que iban a hacer van a realizar una segunda fecha para el concierto de Adiyanki es correcto ya se lanzó ya la confirmaron ya se lanzó ya la confirmaron y de hecho bueno quería aclararle de verdad que se hizo gracias Joseph por interrumpirme perdón perdón ya no digo nada decilo vos decilo vos no es que usted dijo que van a lanzar una bro pero ya se lanzó o sea ya se lanzó o sea ese era el punto o sea se lanzó la segunda fecha no no decilo vos pero no estás solado ya 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 no estás solado la segunda fecha todavía no está full vendida no todavía no ok entonces para los que quieran igual a la entradita pueden ir a meterse ahí después hablamos de eso y vos irás vos irás vos irás yo si es que tengo como cuatro en fila que todavía los debo no no la verdad es que sí me encantaría porque D.Y nunca lo hizo en vivo no he tenido la oportunidad de hacerlo y además D. puede ser uno de sus últimos shows que es lo más probable muchos artistas se retiran igual siguen dando como showcillos ahí pero yo creo que Daddy Yankee ya está yo creo que o sea sí es que es que definitivamente es que no viene muy completo en realidad ese cierre viene muy muy completo y pues lo que hablamos anteriormente digamos o sea disfrutar todos esos temas en los inicios y demás y usted no sabe es una rifa si realmente pues el hombre se va a mejorar de salud y decide pues de hacer una exclusividad y unos conciertos de más sí no se sabe pero o o va y se la rifa o no va y se espera a que tal vez pase algo yo creo que la verdad si me gustaría mucho ir al concierto de Dick White entonces creo que no cualquiera yo también sí claro yo creo y la verdad estaría bien tuanis porque como les digo puede ser una última vez de un excelente artista que toda toda la vida la hemos escuchado el papá del reggaetón literalmente Dick White Big Boss que inició todo esto legalmente oiga 8 y 49 minutos vámonos con un par de temitas estos box 105.5 están escuchando jangueo 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 ya sabes como oiga es inevitable es inevitable es que oiga es que eso está escuchando eso oiga el señor Chacuquil 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 que buen tema buenísimo el señor Darío una mezcla 8 y 53 minutos regresamos oiga ya vamos cerrando solamente 7 minutos nos separan ya para acabar hoy este miércoles de jangueo de jangueo la verdad que estaba viendo estaba viendo ahorita ahí en redes sociales que Karol G se acaba de convertir en la artista femenina con más reproducciones en Spotify dos la segunda yo sé cuál es la segunda que es la segunda Jailin no la segunda oiga 2.2 billones de reproducciones en Spotify ¿qué? la bichota la bichovics madre la bichota se habla también madre sé que fue el chisme pero madre 2.2 billones nada más escuchen Faith y Karol G Faith y Karol G no han visto esa barra madre que es como una trama de que si la tiene de fondo de pantalla yo digo que no son compas son compas es que vea es muy raro es muy raro la verdad es que es muy raro porque pero si existe si existe que hay amistades entre hombres y mujeres a tal punto que no tiene que ver absolutamente nada y se convierten en mejores amigos y mejores amigas y eso es todo es correcto y se demuestran tanto afecto ante el público que la gente pues empieza a creer lo contrario pero hoy no solamente son amigos lo que pasa es que en Costa Rica pues no se ve así porque vos andas o con tu amiga o tu amiga con tu amigo y pues ya inmediatamente decís mae está llevando cachos hijo de pucha oiga pero hoy no con el tema estoy viendo que mañana son los premios juventud yes San Juan Puerto Rico mae hay que ver a ver que shows van a ver como van a estar las presentaciones en todos los que nos están visitando ¿por cuál canal mae? eh no sé normalmente quien lo transmite creo que que lo transmite ¿cómo es que se llama este? no ¿cómo es? TNT TNT creo que lo transmite creo que lo he visto tranquilo no sé nos va desarmando aquí todo los controles mae si mañana son univisión 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 ajá univisión correcto sí entonces ya mañana podemos estar activos con esa vuelta porque siempre me interesan esas presentaciones son muy buenas son muy buenas sabe que les iba a comentar sabe quién viene el próximo 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 el próximo día próximo 10 de septiembre 10 de septiembre ese dice mae porque ese mae dice eso pero viene Mark Anthony Mark Anthony pero septiembre exacto que montón oiga que montón de conciertos después de la pandemia ese es el próximo 10 de septiembre en el estadio nacional pero ojo con quién viene viene con un artista invitado especial especial voy buscando una lady como tú la quieras y quiero que te enamores oiga viene con el señor Manuel Turizo entonces di créame que uy man ha escuchado la bachata de Manuel Turizo que buen tema que buen tema que buen tema es que yo creo que definitivamente la voz de Turizo se presta se presta oiga ahí ahí viene el señor Turizo y Manuel Turizo y lo trae nada más y nada menos que Mark Anthony el ex esposo de Jennifer que de hecho se acaba de casar con Ben Affleck que era un ex de la madre que era un ex de exactamente ojo lo que decíamos ya ando la esperanza Jennifer López a toda la vida es que eso pasa como es y vuelve el perro arrepentido con el bravo entre las patas con el hocico partido venga pero ahí no donde hubo fuegos en esas que por ahí yo escuché me dijeron me contaron ahí malas lenguas que aparentemente puede haber otro concierto de esos grandes en este país como así madre no me dejan decir pero lo voy a decir voy a decir pero todavía no hay nada fijo está hablado aparentemente viene el don Omar para Costa Rica junto a Eladio Carrión y hay otro artista más que todavía ya y no se ha confirmado pero viene otro más Eladio también viene ¿no? ajá viene por aparte yo creo que vienen en el mismo chivo a lo que están intentando armar todo el mismo chivo más imaginable ah bueno y no sabes Eladio don y no se me fue oiga la bachata súbale 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 nada más nada más nada menos es que la bachata a mí me cuadra a mí me cuadra a mí me pachata dígame lo que sea todo 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 doy clases para que la hay que para que la hay que me doy clases yo es que esas piezas si la dedicaría la verdad para que la hay que por yo bailo esa pieza también yo la hay que y la bailo ¿cuál es? más yo sé que yo se bailaba y todo eso el terror del sur le decían yo no sabía eso hasta la semana pasada yo se me estuvo en una etapa donde durac y pantalones yo también estuve en etapa yo estuve en etapa de 4XL las camisas pero en los mejores estilos en los mejores estilos pueblerinos y se ponían esos manganos y yo me ponía overoles y de todo al hombre al hombre bailaba también que lo patrocinaba City Mall ¿quién? ¿quién? sí, sí sí, sí tiraron los bebidos Darío va a empezar a cortar toda la barra mía no, no, no bueno nos vamos despidiendo solamente dos minutos nos separan el señor Joseph a partir de ese momento se me despide sí, nos fuimos lamentablemente vea producción producción una horita más yo le voy a decir algo a producción producción por favor ocupamos por lo menos un día más o una hora más porque la vara se está haciendo corta la vara se está haciendo corta ocupamos más más horitas o un día más y por favor ahí a toda Vox por favor martes miércoles estaría bien lunes lunes miércoles una vara así para poner la vara todavía más caliente y no bueno nos fuimos gracias en serio por estar con nosotros una hora más un miércoles más así es me pueden a mí seguir en todas mis redes como Joseph Jens cuando quieran acicalarse un recortecito o algo bien bacano pues ahí estamos en la barbershop Jensito bueno más muchas gracias a todos siempre muy contento de estar aquí con la familia de Vox 105.5 en Jangueo Radio más siempre más activos ustedes saben cómo es voy a volver con los videotos diarios para que estén activos así que más activos a mis redes y más me pueden encontrar en todos lados como byjam b-y-j-a-n-m y les paso a mi servidor y master de controles DJ Víctor Solano lo primero DJ Darío ah DJ Darío ya que me tiraron a mí primero le voy a quitar la hablada a Víctor ya me despido de su amigo y su servidor Darío ya me voy me pueden seguir ahí en todas las redes como DJDarioCR y recuerden este fin de semana el domingo de víspera de feriado víspera de feriado estamos en Jacob Jacob víspera de feriado víspera de feriado patrón pero por qué la lección es me extraña yo pasé de excederates sociales y Darío siendo el sur me extraña nos vamos nos vamos oiga y bueno mi gente se despide su amigo Víctor Solano me pueden buscar en Instagram Facebook y TikTok como Víctor Solano de J al final oiga exactamente al final activados a las redes sociales espero que la hayan pasado increíblemente eso fue una hora más de jangueo radio por Vox 105.5 y voy cerrando ya con la recomendación la recomendación de la semana porque lo pidieron ahí en Instagram y nada más y nada menos que vamos con la de el señor Chili la Cali para la gente que le gusta ir a la Cali y pegarse su fiestica ya lo saben eso es Vox 105.5 jangueo radio nos copiamos buenas noches vamos haguillo 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 Gracias.